Le voy a hacer la primera pregunta que me llegó. Esta pregunta dice así. En una realidad de jóvenes judíos que no acostumbran a cuidar Shabbat ni a comer kasher y que tampoco nadie les hace shidu de una manera judía, que hasta este momento han tenido una relación pasajera basada más en lo físico que en lo espiritual. ¿Qué consejo le daría a un varón de 30 años que desee encontrar una mujer judía con la cual formalizar una relación en cuanto a virtudes, fortalezas y que debe buscar en una posible compañera? Y lo mismo me pregunta en caso de una mujer. No sé si fue claro o la puedo repetir. Es una persona, es una pregunta anónima, me da la impresión, que tiene un hijo alrededor de los 30 años que no es Shomer Bitzvot todavía, no es practicante. Y está acostumbrado de alguna manera a tener relaciones, digamos, conocer mujeres de una manera no religiosa, pero ahora quiere conocer a una mujer judía para empezar una vida, digamos, familiar. ¿Qué consejo le puede dar a alguien que no tiene ese background ortodoxo para poder elegir a una compañera de la mejor manera? Bueno, es diferente si el consejo es al papá o al joven. La persona que lo está haciendo es la madre. Es la madre, bueno, el padre, la madre y el joven. Bueno, consejo a la madre es un poquitito difícil de dar consejos, porque, I mean, yo puedo dar consejos, pero hay que ver si el muchacho lo va a escuchar. Pero digamos que si nos referimos a un joven judío que quiere conocer a una chica judía, Baruj Hashem, chicas hay, y hoy es más fácil que nunca porque hay también posibilidad de conocer a una persona por Zoom, es decir, hay tantas posibilidades, tanto acceso. Yo no creo que falte, es decir, no es que faltan chicas. El tema más bien es, por ejemplo, yo tengo que pensar en los temas que yo manejo aquí, en mi comunidad. Si voy a ser muy, muy honesto, el tema principal de parte de los chicos es que todos quieren supermodels. Ese es el tema principal, lamentablemente, ¿no? Todos buscan la... Entonces hay, digamos, es muy difícil cuando todos van por, digamos, por la chica linda, la chica atractiva, y todos tienen la excusa de, bueno, si no es atractiva, ¿cómo voy a...? No hay una, ¿cómo se dice?, un paralelo entre, digamos, los chicos que buscan chicas atractivas y la cantidad de chicas muy atractivas que hay. Hay pocas que son supermodels, entonces... Gracias. 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 Gracias.